Estamos realizando un foro que se llama Laicidad, un bastión de la democracia. Lo estamos haciendo en organización junto con el Colegio de Arte y Cultura PEM Veracruz del Distrito 30, que lo representa aquí la maestra Rosa Carrizo Luna. Nuestro foro se va a realizar en el Refeccionario Mocambo de la USVI a las 17 horas el 20 de junio. Como participantes tenemos invitados al profesor Neptalí Álvarez Pérez de República Laica, a Jazz Bustamante, activista de Derechos Humanos, a la periodista Maruchi Bravo Pagola, al licenciado Eliseo Illescas de Líderes Juaristas, al licenciado Jacoba Vendaño Vendaño, investigador de la UNAM, y al doctor Luis Alberto García Leiton, gran Paz Master de la Gran Logia Unida Mexicana. El objetivo de nuestro evento es concientizar al público participante, mediante el análisis y exposición desde una panorámica de la realidad social.